Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Apple 5x1. En el día de hoy os voy a enseñar algo que me habéis pedido mucha gente. ¿Cómo grabo yo mis vídeos de tweaks, de aplicaciones? ¿Cómo cuadro el iPhone en la pantalla de mi ordenador para que pueda grabarlo y que se vea correctamente como todos lo veis normalmente? ¿Cómo edito yo esos vídeos luego posteriormente? Pues bien, en este vídeo por fin voy a resolver todas vuestras dudas en forma de videotutorial. De todas maneras ya digo, os aconsejo que os quedéis hasta el final para que os quedéis un poco con todos estos consejos. Tanto si tenéis un Mac como si tenéis un Windows vais a poder utilizar estos consejos que os voy a dar yo. Yo el programa que utilizo para simular la pantalla del iPhone en el PC se llama Reflector, ¿de acuerdo? Es un programa que es de pago, ¿de acuerdo? Podéis encontrarlo de forma gratuita por diversos medios, pero si al final sois como yo que vais a sacarle partido a ese programa, para mí es una herramienta de trabajo imprescindible, pues no estaría de más que compréis la licencia que vale unos 12 dólares o algo así. Por lo menos es lo que me costó a mí en su momento. Reflector, ¿de acuerdo? Ponéis en Google Reflector y directamente os saldrá este programa, ¿de acuerdo? Es el programa que yo utilizo para grabar los videotutoriales de tweaks y de aplicaciones cuando los enfoco en la pantalla de mi ordenador. Ese programa es válido tanto para Windows como para Mac, ¿de acuerdo? En la descripción vais a tener todos los enlaces, todos los links de estos programas, ¿de acuerdo? Para que simplemente pulsando en esos links os redirijan a las páginas donde podéis descargarlo, ¿vale? Y luego por último ScreenFlow. ScreenFlow o en el equivalente a Windows podría ser Camtasia. El caso es que yo uso ScreenFlow para capturar la región de pantalla, ¿de acuerdo? Es el programa con el que edito yo los videotwicks o al menos con los que lo grabo yo cuando estoy reflejando mi iPhone en el ordenador. De todas maneras, esto lo vais a ver aquí, ¿de acuerdo? Así que quedaos, que creo que este vídeo os va a ayudar, sobre todo a aquellos que vais a empezar en YouTube y queréis empezar con esto de los videotutoriales. Vamos allá con la intro, comenzamos. Bueno chicos, pues ya estamos aquí en el ordenador, ¿de acuerdo? Así que una vez hayáis descargado el programa Reflecto, ¿de acuerdo? Tal y como os he dicho y os he dejado el link de la página web oficial de Reflecto en la descripción, ya sea para Windows o Mac, simplemente tenéis que abrirlo. Así que nos vamos a abrir Reflecto, yo lo tengo aquí. Y nada, una vez lo tengamos abierto, simplemente desde el iPhone tenemos que abrir el AirPlay de la forma que vais a ver ahora mismo en pantalla. Nos vamos aquí al iPhone, abrimos el Control Center, le damos a la pestañita AirPlay, aquí en mi caso Mac Pro de Fernando 5x1, activamos la duplicación, ok, y automáticamente tenemos el iPhone en nuestra pantalla. Aquí estáis viendo como se me ha quedado el iPhone en la pantalla, ¿de acuerdo? Simplemente nosotros tendríamos que adaptarlo a donde queremos que sea el centro o precisamente a donde queramos, en cualquier parte de la pantalla, que esto lo podemos mover como queramos nosotros, ¿vale? Yo normalmente prefiero tenerlo centrado porque queda estéticamente mejor. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos el iPhone, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos dos opciones, uno, dejarlo así, o dos, si por ejemplo estáis en un Mac, ¿vale? Tenéis la opción de darle a preferencias del sistema y ocultar el dock, ¿vale? De la forma que estoy haciendo yo, de forma que nosotros podamos agrandar un poquito más el iPhone si se puede. Simplemente lo agrandamos así, lo adaptamos y ya simplemente sería pues centrarlo. Y aquí ya tenemos el iPhone en un tamaño algo mayor. Bueno, el siguiente paso en este caso sería abrir nuestro programa grabador. Otra cosa muy importante de los videotutoriales es que normalmente os vais a ajustes, ¿vale? Y en ajustes, en general, desactiváis el bloqueo automático para que no se os apague la pantalla, ¿vale? Bueno, nosotros ya lo tenemos activado, así que ahora el siguiente paso sería abrir vuestro programa grabador. Ya sea Camtasia Studio o, en este caso, ScreenFlow, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, estoy usando ScreenFlow y ya estoy grabando con él, ¿de acuerdo? Así que nada, una vez hemos hecho el videotutorial correspondiente, ¿vale? Nosotros podemos estar enseñando cualquier aplicación, como os tengo yo aquí acostumbrados en el canal, ¿de acuerdo? Bueno, ahora el siguiente paso sería editar este vídeo, ¿vale? Nosotros podemos haber grabado ya nuestro vídeo concreto, podemos estar hablando, por ejemplo, de la aplicación de Twitter, por ejemplo. Y directamente, pues bueno, nosotros cuando queramos terminar de grabar, pues nada, cerramos la grabación, cerramos el programa grabador. Y ahora os vamos a enseñar cómo podemos editar. Bueno, chicos, pues aquí estamos, ya tengo el proyecto aquí que me ha creado ScreenFlow. A ver, este tutorial, lógicamente, está basado más para usuarios de Mac, pero bueno, en Windows también tendréis una herramienta con la que editar vuestros vídeos de la misma forma que voy a hacer yo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos las pistas que nos ha dejado ScreenFlow. Así que nada, nosotros ahora será editar, ¿de acuerdo? Nosotros, por ejemplo, cogeríamos el punto de comienzo cuando ha aparecido ya mi iPhone aquí, que es aquí, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ha aparecido mi iPhone, entonces ahora lo que tendría que hacer yo en este caso es coger el punto exacto donde yo lo he puesto ya en pantalla completa. Por ejemplo, ahí, ¿vale? Entonces yo ya quito las pistas de aquí, ¿vale? Reduzco las pistas hasta aquí. Y este sería el punto de comienzo. Bueno, la ponemos al principio de todo. Y ahora simplemente lo que tendríamos que hacer, porque a mí, a ver, yo veo videotutoriales en los que la gente muestra el iPhone así completo. A mí realmente me echan poco para atrás y yo casi soy de los que prefiere que se vea cuanto más grande la pantalla mejor, porque al final es el contenido que quiere disfrutar la gente, no quiere ver la silueta del iPhone. Entonces lo que hago es, en ScreenFlow lo tenemos muy fácil, porque nos da la opción de estirar los bordes y estirar de las regiones que queremos omitir. Como veis, yo aquí estoy omitiendo, ¿de acuerdo? Vamos a seguir estirando, 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 de forma que tampoco nos quede así hecho un palillo el iPhone, ¿de acuerdo? Tenemos que estirar de forma más o menos proporcional, para que el iPhone no quede muy deforme y pueda quedar siempre en una posición más o menos centrada. Vamos a ver, por ejemplo, ahí mismo estaría ya más o menos centrado, ¿de acuerdo? Y nada, simplemente es ir calculando ya un poco el alto, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, veo que queda siempre un margen más bajo. De todas maneras, siempre es preferible que quede más margen de aquí que de aquí, porque esta barra o esta parte del vídeo normalmente la tapa un poco el reproductor de YouTube. Así que nunca está de más que este quede siempre un poquito más por encima que este. Y bueno, ahora el siguiente paso, pues bueno, ya sería renderizar esto, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, pues ScreenFlow solo lo uso para lo que es renderizar mi proyecto, el que he grabado, ¿de acuerdo? En la pantalla del escritorio. Luego ya yo, con Final Cut, termino de editar lo que me queda de vídeo. Pero bueno, eso ya sería otra cosa aparte. Pero mis vídeos en sí los edito así y los grabo así, ya sabéis. Abro Reflector y con Reflector yo simplemente reflejo la pantalla del iPhone, con ScreenFlow capturo la región y luego aquí lo edito de esta forma para que quede más o menos compensada lo que es toda la pantalla. Luego a lo mejor si veo que tal, pues lo puedo enseñar un poquito por los lados y tal, si veo que el iPhone queda un poquito estrecho y ya está, realmente no tiene más. Luego le doy aquí a File, a Exportar y aquí ya pongo las medidas del vídeo, ¿no? Y aquí, pues bueno, igual, esto normalmente lo pongo en 29, 97, 2500, que es la medida de YouTube. Y nada, simplemente exportamos donde queremos exportar, yo por ejemplo en el escritorio y luego ya, sí que edito el vídeo y pongo las intros, la música y tal con Final Cut Pro X. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo tutorial. Realmente no era un vídeo tutorial muy complicado, pero sí que me habéis pedido vosotros por curiosidad muchas veces como grabo yo normalmente los que tengo mi iPhone, los vídeos de aplicaciones, de Twix, etc. Así que este es el método chicos, espero que os haya gustado y a mí me veis aquí en un próximo vídeo en Apple 5x1. ¡Chao! Pincha en estas ventanas para ver nuestros vídeos recomendados.